Neymar escribió con letras de oro su nombre en la selección de Brasil al llegar a 64 goles para dejar atrás lo conseguido por Ronaldo, quien se ostentaba como el segundo goleador histórico del equipo con 62 dianas y ahora está a solo 13 tantos de Pelé quien sumó 77. La estrella del PSG superó la marca de Ronaldo gracias a las tres dianas que marcó ante Perú, además de acuerdo con información de Mr. Chip se convirtió en el primer jugador visitante que marca un hack-trick en suelo peruano en las eliminatorias, por lo que ahora Neymar buscaría alcanzar la marca que presume Pelé quien en 92 partidos sumó 77 goles con la selección brasileña entre 1957 y 1971, tiempo en el que consiguió tres copas del mundo para la verde amarela. Por cierto Neymar también logró sus goles 7, 8 y 9 en las eliminatorias con Brasil para la copa del mundo, todos ellos anotados a distintas selecciones. Ya que nos encontraste no nos pierdas suscríbete a nuestro canal de youtube de Telemundo Deportes